Hola, buenas tardes, soy Patricia Fuentealba, profesora de la Corporación Cultural de la Reina. Estoy grabando este video para ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Soy Patricia Fuentealba y aquí estamos grabando esta cápsula, una tercera cápsula, de la Corporación Cultural de la Reina para ustedes. Y hoy día me gustaría que habláramos acerca de los colores. De cómo se relacionan los colores con nuestras emociones y las distintas partes de nuestro hogar. Entonces les voy a compartir esto. Tenemos acá esta imagen. It's a beautiful living room with very, very bright colors and light colors too. So we have here bright orange, light purple, bright yellow, black, light brown on the floor and this beautiful green window. ¿Serán adecuados estos colores para esta habitación? Ya lo vamos a ver. Y aquí tenemos una paleta con colores. Todos los que son bright son los colores brillantes. Red, bright blue, green, light blue. Este es el opuesto, los colores más suaves. Like green, for example, blue, dark, dark blue, dark yellow, dark brown y purple. Entonces aquí tenemos este adjetivo previo al color y así lo cambiamos. Colores oscuros, el azul oscuro, etc. Los colores suaves, light, y los colores brillantes, bright. Luego acá tenemos esta habitación. Es very, very pink. Y vamos a hablar acerca de lo que les había dicho. The power of color. What are the best colors for rooms in your home? ¿Cuáles son los mejores colores para tu hogar en las distintas habitaciones? Veamos, vamos a hacer predicciones, ¿sí? Aquí tenemos room y las distintas habitaciones y los colores adecuados. Bedroom, living room, dining room, kitchen, home office and studio room. Y los colores son, las alternativas que tenemos son red, orange or yellow, white only, light blue, light green or light purple, white and light blue. ¿Qué creen ustedes? For example, dining room. What colors are better for a dining room? White only. It's a little bit boring, right? Maybe red, orange or yellow. Y para home office or studio room, para relajarnos o mantenernos alerta, pero no tanto. Lo suficiente para estudiar. ¿Qué colores serán? Blanco solamente, blanco y celeste, rojo, naranjo. Veamos, vamos a escuchar. Este ejercicio está muy interesante porque aquí tenemos un estudio, los resultados de un estudio que se hicieron en relación con los colores y las habitaciones y las emociones. Y tenemos el audio, entonces vamos a ir escuchando y leyendo al mismo tiempo, ¿sí? Aquí va. La poder de color. ¿Qué son las mejores colores para los habitantes de tu casa? Nos vemos color en todos los lugares. Nosotros vemos color en todos los lugares. Nosotros nos hace bonito, pero también puede afectar nuestros sentimientos y comportamientos. Para este motivo, es importante usar los colores correctos en diferentes habitaciones de la casa. Por ejemplo, light colores, como light blue, green o purple, relaxa nos. Están perfectos en una habitación o habitación de la habitación. Otros colores, como red, orange y yellow, son diferentes. Están perfectos en la habitación. Los colores, como red, son diferentes. Los colores, como red, son diferentes. Los colores, como red, son diferentes. Otros colores, ayudamos a trabajar o estudiar. Muchos creen que las luces y las luces y las luces son mejores para esto. Pero, a veces, los colores son muy desconocidos en este tipo de habitación. Es difícil de estar y pensar. Pero, a veces, usen el blanco con otra color, especialmente el blanco blanco. Esta color relaxa a la gente. En una habitación de casa o en una sala para estudiar, el blanco blanco y el blanco pueden ayudar a la gente a pensar mejor. That's it. ¿Cómo les fue? No está difícil, ¿verdad? Uno puede ir sacando conclusiones, tomándolo el vocabulario que conocemos y así uniendo las ideas. Por ejemplo, tenemos colores, muchos colores, y tenemos emociones y partes de la casa. Veamos esta. Light colors, en general, todo lo que son los colores claros, relaxes. So, they are perfect in a bedroom or a living room. Then, we have other colors, like red, orange, and yellow, which are bright. They make us feel alert and sometimes hungry. Nos dan hambre. Y, so, for this reason, they are good to use in a dining room or dining area or kitchen. También estos mismos colores can also feel, make us feel happy. And, so, they are good in a living area, but they are strong. So, it's best to use only a little of them. Mejor usar poquito de ellos. People feel nervous in rooms with too many dark or bright colors. Nos sentimos nerviosos con habitaciones con demasiados colores brillantes u oscuros. Y también acá tenemos en relación a los estudios que dice white colors and bright lights, que son estas luces más frías y solo paredes blancas. Pero esto nos puede hacer sentir un poquito incómodos. Dice que es hard to sit and think. Es difícil sentarse y pensar. Por eso nos recomiendan usar light blue. Porque este color relaxes people, nos relaja. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer un ejercicio acá relacionado con lo que acabamos de leer. Vamos a ver cómo anda nuestra memoria. Entonces, tenemos vocabulario, el color de la habitación y la emoción o la sensación que nos provoca. Here, number one. Light blue, light green or light purple, sorry. Feeling. What feeling? Nos provoca esto. Relax, hungry, nervous. Relax, right? Okay, let's try. Y aquí nos da la emoción y nosotros tenemos que poner el color. Alert, sometimes, and happy. ¿Qué nos hace sentir alerta algunas veces? Y felices. Hungry. Algunas veces hambrientos. ¿Y qué colores serían esos que nos hacen sentir así? ¿Recuerdan? Red, orange, and blue. Vamos a ir probando. Luego tenemos. Lots of dark or bright colors. Muchos colores oscuros o brillantes. ¿Cómo nos hacen sentir? Nervous. Bueno, aquí esta es la única emoción que nos queda, así que por descarte, nervous. Luego tenemos aquí, walls and lights. ¿Se acuerdan cuando hablaban de las paredes blancas y las luces brillantes? Veamos. Entonces, white walls and bright lights. ¿Cómo nos hacen sentir? Uncomfortable. Y por último tenemos los colores suaves, que serían blue and white, que nos hacen sentir relajados y listos para estudiar. Y la opción que nos queda es blue and white. Veamos cómo nos fue. Oh, yes. Congratulations. Todo está bien. Y aquí, entonces, recordemos que los colores brillantes nos hacen sentir de cierta forma de los colores más suaves de otra. So, we have here two questions. Look at the photo. Go there. This picture. ¿Verdad? Very, very pink. Is this room good for studying, relaxing, eating, why? ¿Para qué sería buena esta habitación? ¿Para qué creen ustedes? Según la información que ya manejamos. Y luego, answer the questions above about a room in your house. Piensen en una habitación que tienen en su casa. Piensen, ¿qué colores tiene? In English, of course. And the effects that provoke in you. Y los efectos que estos colores provocan en ustedes. Para que veamos si esto es, este estudio es cierto. Bueno, esto sería por hoy. Mi nombre es Patricia Fuentealba. Y nos vemos en la próxima cápsula. See you. Thank you. Bye, bye. Bye, bye.